Eso es para todos los lugares donde tienen estancia si se dedican a ganado de pastoreo. Se abarca del volcán del Nevado, el Ampatio. Ahora, nosotros recogiendo el agua así en depósitos, en depósitos tiende a que las cenizas, conjuntamente con el agua, ascienden. Y toma este color del agua. Y lamentablemente, mire que tenemos esta vasija que es una botella que estaba en su estado, en su color normal, y ahora cambia de color. Si es agua, lamentablemente nosotros estamos consumiendo. No sé qué contenido debe tener, pero lamentablemente eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Ya, entonces, yo quisiera ver, más que todo, qué elementos tiene, contiene esta agua. Que es un promedio de 50 familias, acá en el centro poblado, y contando también, digamos, otros anersos, que tenemos catumpata, tenemos moca, tenemos cuñirca, esos son, digamos, en moca tenemos aproximadamente unas 30 familias, en cuñirca tenemos unas 12 familias, y aquí en Catumpata también muy similar al pueblo, al centro poblado, que tenemos casi 5. Queremos, pues, gases, más que suficiente casote steps. Es que las venta un reflexo puede ayudar, qué tengas con nuestro concepto joking. Y ya está pasando esto dentro de las primas. Que le distrae, ¡Mira quiere decirte! Así que hemos cambiado tanto lo queietas que hacia los sanos,